Como puedes ver el fettuccine tiene esta consistencia que es un poco más gruesa, si te fijas la diferencia es bien marcada. El fettuccine es un poco grueso y el espagueti es mucho más fino. Lo puedes hacer con la pasta de tu preferencia, realmente esta receta resulta bastante buena con cualquier tipo de pasta. Lo primero que vamos a hacer es hervir 2 litros de agua y vamos a agregar 2 cucharadas de sal común. Puedes utilizar sal rosada o cualquier sal que tengas disponible en casa. Y también 2 cucharadas de vinagre, este que tengo aquí es vinagre blanco destilado. Puedes utilizar vinagre de sidra de manzana si lo tienes disponible en casa. Vamos a dejar que el agua hierva y una vez que el agua ha hervido entonces vamos a agregar la pasta. Vamos a dejar que hierva bien. Para darle un poco más de sabor a esta pasta voy a agregar 2 dientes de ajo. Y lo que voy a hacer es básicamente majarlos un poquito y los voy a agregar directamente al agua, así como ves que estoy haciendo aquí. Vamos a dejar que el agua hierva bien y mientras tanto vamos a preparar la pechuga de pollo. Yo tengo aquí una pechuga que ya está descongelada, es importante que esté a temperatura ambiente. Y vamos a hacer estos cortes para sacar unos cuadritos o unos trozos de pollo o de pechuga de pollo, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Para que se cocinen bastante rápido. Ya vas a ver cómo esta pechuga se va a cocinar en tan solo unos minutos. Una vez tengo el pollo ya cortado en trozos, así como ves aquí, vamos a sazonar con sal y pimienta. Este es un sazón bastante sencillo, no queremos sobresazonar las pechugas. Simplemente sal y pimienta es suficiente, un poquito de perejil seco picado le viene bastante bien. Así que se lo voy a agregar más o menos media cucharadita o una cucharadita de perejil seco picado. Y una cucharadita de ajo molido también le va bastante bien, así que voy a usar ajo en polvo. Puedes utilizar ajo majado o ajo en pasta y le vendrá bastante bien. Vamos a mezclar todo muy bien para que el sazón se incorpore en la carne. Esta pechuga está lista. Ahora vemos cómo el agua ya está hirviendo, así que este es el momento perfecto para agregar la pasta. Y vamos a dejarla simplemente así, no la apartas por la mitad porque esa es una práctica que muchas veces hacemos. Y lo que hace es que entonces tienes fetuchines bastante cortos. Vamos a tomar en un sartén, vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Y vamos a precalentar este sartén a fuego medio alto. Una vez el aceite ya está caliente, pues vamos a agregar inmediatamente el pollo o la pechuga de pollo. Y vamos a saltear para obtener un colorcito dorado por el primer lado. Vamos a dejar que el pollo se cocine más o menos por unos 5 minutos por el primer lado. Voy a ir volteando las pechuguitas de pollo, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Y mira qué color dorado maravilloso tienen estas pechugas. Prácticamente casi casi están cocidas, todavía están crudas. Así que debemos dejarlas coser por el otro lado aproximadamente unos 5 a 8 minutos. Yo las voy a tapar y las voy a dejar cocer por 8 minutos. Una vez las pechugas ya están cocidas, miren qué perfectas están. Las vamos a sacar de este sartén porque aquí mismo vamos a preparar la salsa Alfredo. Y para esto voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla, puede ser con sal o sin sal. Esto es a tu gusto, si no te gusta la mantequilla pues no la agregues. Pero realmente para la salsa Alfredo se necesita aproximadamente 2 cucharadas de mantequilla y una cucharada de harina para todo uso o para todo propósito. Puedes mezclar muy bien. Y vas a agregar una taza de crema de leche. Esta salsa es sumamente fácil y a la misma vez deliciosa para esta receta. Ya vas a ver lo rica que va a quedar nuestra pasta. Voy a sazonar con un poquito de sal y de pimienta que me sobraron de la carne. Y aquí voy a hacer estos movimientos precisamente para que la salsa no se quede en los bordes sino que se cocine completamente. Una vez vemos que ya es pesado, así como ves aquí, pues está lista para que agreguemos el pollo en la salsa. Así que voy a agregar el pollo inmediatamente y voy a revolver para que todo se mezcle muy bien. Una vez la pasta ya está cocida, miren que prácticamente los fettuccinis están bien cocidos y vemos como ya están bien blanditos, pues vamos a agregar inmediatamente los fettuccinis a la salsa. Si se te va un poco del agua de los fettuccinis, no importa. Lo importante es que obtengas la cremosidad de tu preferencia. Prácticamente esta pasta está lista. Voy a decorar con un poquito de queso parmesano para agregar un poco de sabor. Y obviamente un poquito de perejil seco picado que le va a dar un toquecito especial a esta pasta. Y ya prácticamente podemos servir esta delicia de pasta con salsa blanca que para variar está espectacular y está perfecta para servir en almuerzo o cena. Estoy segura que a todos en casa les va a encantar esta receta que está simplemente de lujo. Tienes que preparar esta receta porque estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Si te gustó esta receta danos un like y en la parte de los comentarios dinos qué otras recetas te gustaría ver en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque tu recomendación podría ser la próxima receta y no te la puedes perder. También recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.